El intento de intromisión por parte del Instituto Federal Electoral en terrenos que solo competen al legislativo no beneficia a nadie, afirmó el dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Sergio Bolio. Esto en relación a la propuesta que sobre el derecho de réplica pretendía impulsar el Instituto Federal Electoral. Pues es lamentable porque entonces ya el objetivo de un proceso electoral pues empieza a distorsionarse, entonces ya el ciudadano ya no le tiene credibilidad a los procesos electorales precisamente porque pues ya es tanta la regulación de que para poder entender en qué términos participamos en un proceso electoral pues es prácticamente complicadísimo. Entonces sí me parece que pues que la autoridad electoral se quiere exceder en sus funciones pues no beneficia a nadie. El dirigente panista comentó que de entrada el tema electoral ya está sobre regulado y eso podría tornarse peligroso. Yo creo que ahí lo complicado o lo peligroso podría yo decir es de que estamos cayendo en un exceso de regulación. Entonces en materia electoral creo que la regulación ha sido excesiva. Y que lamentablemente pues obedece a nuestra manera de actuar. Entonces por eso hemos caído en ello y que pues definitivamente ya la corte dio su fallo y que pues es en el sentido de que eso le compete al poder legislativo. Insistió en que es preciso atender los temas políticos con sumo cuidado para no provocar el desencanto de los electores. Con imágenes de Javier Valladares para Notivisión, Patricia Vázquez. Gracias. 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 Gracias.